Con una meta en su mente de cruzar pa' el otro lado Salió para buscar suerte y entré en camino había agarrado 1950, donde empezaba la historia La frontera de Tijuana, saben lo que cantó ahora Logró pasar pa' el gabacho, Antonio Guille en su nombre Los dólares le gustaron y empezó a chambear el hombre Y gracias a que el paisano le dio amistad y confianza Él se cree lo había ayudado, brindándole hasta su casa Después pasó un tiempecito, mandó a traer su familia Allá en Estados Unidos ya le cambiaba la vida Doña Beatriz fue su esposa y siempre firme a su lado Amor y mucho cariño y lealtad para su amado Buena mano para el pócar, la baraja y el trabajo Comida nunca hizo falta, siempre salía para un taco Un buen líder sin dudarlo, la mano siempre tendía Sin esperar nada a cambio, su palabra si valía Hombre tenace e imponente, que decía Juanito García Y un saludo allá para la señora Hilda Guillén y Oscar Brown Y puro a Michoacán Primo Fue bueno pa' los negocios, pero nunca fue rajado También llenaba el bolsillo, apostándole a los gallos Nada como disfrutarse de un menudito en casita No había para él imposible, pa' lo que se proponía Con su pistola fajada, así mero era su gusto Y nunca le espantó nada, listo pa' cualquier asunto Humilde y muy respetuoso, en San Diego, California Trabajó en la construcción, bastantes días, muchas horas Y nunca supo rajarse, con su visión diferente Porque quería superarse, y poder hacer billetes Sin saber nada de inglés, para él nunca fue problema Él ya sabía quién es quién, aunque mexicano fuera Aquí termina la historia, aquí termina el corrido Enero 2018, 27 fue testigo Ha muerto un gallo jugado, de esos que nunca se olvidan José Antonio Guilla en nombre, le decían Juanito García Hasta el cielo este saludo, de todita su familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!